Tal y como le mencionamos, la coordinación entre las fuerzas de seguridad permitieron la desarticulación de una red de supuestos narcotraficantes y por supuesto se realizaron importantes decomisos. Los detalles a continuación. 18 integrantes de una estructura de distribución de drogas que operaba en Panchimalco, San Salvador, Soyapango y Santa Ana, fueron capturados mediante órdenes de detención giradas por la Fiscalía General de la República. Según las investigaciones, esta red de narcotraficantes abastecía de marihuana a proveedoras residentes en Guatemala. Hay una operación denominada Los Panchos que consiste en la desarticulación de una estructura que se dedicaba al tráfico de drogas, específicamente marihuana, la cual era introducida desde el país de Guatemala por diferentes puntos ciegos y era distribuida en nuestro país. Se han capturado una cantidad de 18 personas que conformaban la estructura. Estos son de los lugares de Panchimalco, Soyapango, la zona occidental del país. La droga era distribuida en esos mismos municipios. Tras el operativo se lograron importantes decomisos. Se hicieron las incautaciones de 6.847 dólares, 1.750 quetzales, munición, una motocicleta, un arma de fuego, 31 teléfonos celulares y otros objetos que han servido como evidencia. Los detenidos son acusados de los delitos de tráfico ilícito de drogas, actos preparatorias, proposición, conspiración y asociaciones ilícitas y hurto agravado. De acuerdo a la Unidad Especializada de Narcotráfico de la Policía Nacional Civil, esta agrupación operaba utilizando vehículos deteriorados en los que trasladaban llantas de repuesto donde escondían la mercancía. Un total de 18 personas detenidas. Entre ellas están los principales cabecillas de la estructura y están bien definidos los diferentes papeles que cada uno jugaba en el cometimiento del ilícito. Entre los más importantes tenemos al señor José Andrés, alias El Capo, al señor José Ángel Calderón, alias Calderón, al señor José Mauricio Mejía, alias El Gordo, son los más importantes. Desde 2014 hasta la fecha, la efectividad policial ha permitido desarticular a 83 estructuras de tráfico de drogas, llevando a prisión a 570 miembros y líderes de estas bandas de narcotraficantes.